Hola chicas, espero que se encuentren super bien, aquí te voy a explicar los 7 pasos que debes seguir para descargar los moldes gratis Paso 1, lo primero que debes hacer es ir a mi página web www.ponkis.com Paso 2, debes hacer click en el botón que dice catálogo de moldes gratis Paso 3, debes elegir el catálogo de tu preferencia, allá hay varios catálogos de moldes Y bueno, debes elegir el catálogo del cual quieras descargar los moldes Y una vez que hayas elegido tu catálogo, haces click en el botón con el nombre del catálogo Que es si catálogo del mes de enero, o catálogo de moldes gratis, o catálogo de febrero y abril, hay varios catálogos Paso 4, una vez que estés en tu catálogo y escoges la manualidad de tu preferencia Haces click en el botón que dice consigue el cupón aquí Paso 5, cuando estés allí en la página de cupón, debes copiar el código que está en un cuadrito amarillo Ese lo debes copiar Y luego haces click más abajo en un botoncito que dice el nombre de la manualidad Por ejemplo, dice molde de mariposa en PDF Haces click allí Paso 6, debes pegar ese código en este cuadrito que te sale allí Que dice por favor introducir el código aquí Y donde dice código, ahí vas a pegar el código Y una vez que hayas pegado el código, haces click en el botón verde que dice aplicar Y el paso 7 y último es ya descargar el molde Ahí te va a salir un cuadrito verde que dice descargar Y automáticamente se va a descargar el molde en tu teléfono o en tu computadora Mauro, tengo a mi hijo aquí al lado haciéndome moriquetas y por eso es que me da mucha risa Pero bueno, tienes que descargar el molde allí En descargar se va a descargar en un archivo PDF En tu teléfono como ya te dije O en tu computadora Y bueno, allí tienes bastantes opciones de moldes para descargar gratis También tenemos moldes premium Que no están en los gratis, sino que son moldes exclusivos De nuestra página web galería ponguis.com Esa página es con suscripción, con mucho gusto puedes pasar y darle un vistazo Ahí tenemos una gran variedad de moldes de belleza, de toppers Y de animalitos, del bosque y de muchísimas cosas Que te pueden servir para decoraciones de cualquier tipo de fiestas y de eventos Ven aquí Mauro Ven aquí Mauro Aquí está mi saboteador de video que no me deja grabar A mí me toca trabajar así con mis hijos Pero yo soy feliz con ellos Entonces bueno, ya sabes Dale un vistazo a nuestra página web www.ponkis.com Y allí están todos los moldes que tenemos Para descargar de forma gratuita Creí que no estaba grabando Casi me da un infarto No sé si estás grabando Dile chao a mi Dile chao a las personas que van a ver el video Dile adiós Ya espérate Adiós 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 Adiós